Ya cabrón, y aquí Cocina Capaz hoy día está celebrando y cuando celebramos Cocina Capaz celebramos con Vodka Cahuéscar. Y usted dirá, ¿qué está celebrando chico? Laro cabrón, super simple cabrón. La bienvenida a Joaquín, que hoy día es licenciado en Ciencias Políticas, Pontificio Universidad Católica de Chile. No como uno, criado en renque, en la riqueza, cabrón. Así que cabrón, vamos a hacer a lo como debe ser, cabrón, vamos a ponerle talento de esta maravilla, Patricio Andrés. Ah, Patricio Andrés, te dije, ¿cachai? El pulso hasta ahora está... Ah, vale, vale, estamos guateando aquí porque el pulso ya no está bueno, porque la leito anda guayando por todos lados, ¿ok? Cabrón, para los que no saben, la maca tiene talla 36. Está terrible, mina la maca. ¿Quién es la maca? La señora y mi compadre. Buenas, yo, como un bigoteado, un bigoteado. Ok, señores, al centro y a eso. Bienvenido, señor licenciado, señor licenciado. Cocina capaz, guapa.